Hola chicos del curso balances de masa y energía. Vamos a continuar con estos videos casi cortos sobre balances de energía y en esta oportunidad vamos a ver cuál es el procedimiento general para hacer un balance de energía. Primero, siempre dibujar el diagrama del proceso al igual como lo así vamos, los balances de masa. Luego, indicar toda la información de los procesos, flujos, composiciones, temperaturas, presiones, estados de agregación. Bueno, y aquí dice, indique los estados de agregación de los materiales del proceso cuando no sean obvios. Es muy distinto trabajar con agua líquido que con agua vapor. Entonces es importante manejar esa información. ¿Qué vamos a hacer entonces? Plantear un problema donde vamos a poner en práctica estas indicaciones que les acabo de dar. El enunciado dice así, dos corrientes de agua se mezclan para formar una alimentación de una caldera. Los datos de proceso son los siguientes, la corriente de alimentación 1 consiste en 120 kilogramos por minuto a 30 grados celsius, ya, y es una corriente de agua. La corriente de alimentación 2 consiste en 175 kilogramos por minuto a 65 grados celsius y la presión de la caldera es 17 bar absoluta. Importante que sea una presión absoluta y que no sea la presión manométrica, ¿cierto? El vapor de salida emerge de la caldera a través de una tubería de 6 centímetros de diámetro interno y nos solicitan calcular la alimentación requerida de calor en esta caldera si el vapor que sale está saturado a la presión de esta última. Nuevamente nos indican que ignoremos las energías cinéticas de las corrientes de entrada del líquido, ya. Veamos, nos decían primer paso hacer el diagrama de flujo. Hagamos el diagrama de flujo de este proceso. Tenemos aquí una caldera con dos corrientes de alimentación y una corriente de salida. Escribamos la información, la alimentación 1 que le vamos a llamar F1 está a, es igual a 120 kilogramos por minuto, ¿sí? Y está a 30 grados celsius. Es agua líquida que está a 65 grados celsius. Es equivalente a 175 kilogramos por minuto. Nuevamente es agua líquida que está a 65 grados celsius. Esta caldera opera a una presión absoluta de este 17 bar. ¿Qué otra información podemos tener? Que el vapor emerge, ¿cierto? Entonces a esta le vamos a llamar una corriente S cuyo flujo desconocemos, pero sabemos que es vapor que emerge a una presión igual a 17 bar y a través de una tubería con un diámetro interno igual a 6 centímetros. Así que es lo mismo que 6 por 10 elevado a menos 2 metros. Calcule la alimentación requerida de calor, es decir, aquí va a haber un intercambio de calor, un cupunto, que se pregunta en kJ por minuto, si el vapor que sale está saturado. Qué bueno, tenemos entonces la temperatura a la que sale este vapor y nos dicen que ignore las energías cinéticas, solo las cinéticas de las corrientes de entrada. ¿Cuál es el balance que nosotros hemos aprendido en este curso? Sabemos que el delta H punto más el delta de energía cinética más el delta de energía potencial es igual a un Q punto menos un trabajo mecánico. Aquí estamos trabajando con una caldera. ¿Qué quiere decir? Que en este equipo no tenemos partes móviles, por lo tanto, esto es igual a cero. Vamos a asumir que las corrientes de alimentación y de salida no tienen una diferencia de altura sustancial, por lo tanto, y claramente no tenemos el dato, por lo tanto, esta energía potencial la vamos a hacer cero. Y lo que sí nos dicen es que asumamos que la energía cinética de las entradas es cero. Aquí la energía cinética de la corriente F1 es cero y la energía cinética de la corriente F2 es cero. Sin embargo, no nos dicen nada sobre la corriente de salida, por lo tanto, nosotros podríamos calcular una velocidad y, por lo tanto, una energía cinética a la salida. Ya, y lo que nos consultan es este Q. Esta es nuestra incógnita. Entonces, escribamos la ecuación que va a regir nuestro procedimiento. Tenemos que Q punto va a ser igual a un delta H punto más un delta de energía cinética. ¿Sí? Y esta es la ecuación con la que nosotros vamos a trabajar en este momento. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es, primero, si se fijan, un balance de masa sencillo, flujos de entradas igual a flujos de salida. Estamos asumiendo que estamos trabajando en estado estacionario. Luego de hacer ese balance sencillo, que va a ser fácil de resolver, ¿cierto? Porque son tres flujos, y conocemos dos, en cuanto a masa. Y luego vamos a ir calculando cada uno de los términos. En este caso, les voy a escribir la expresión para el balance, para este delta H punto. Este delta H punto, se supone que se ve como la suma de salida menos entrada de todos los M puntos, ¿cierto? M punto sub I por un H gorro sub I. Que, en este caso, sería un M punto asociado a este flujo S, por la entalpía específica de vapor saturado a 17 bar. Y menos el M punto, que sería el F1, por la entalpía de agua líquida a 30 grados Celsius. Y menos, ¿cierto? Este M punto asociado al F2, que es 175, y multiplicado por la entalpía a 65 grados Celsius. Vamos a escoger primero trabajar con las entalpías, y luego vamos a ver qué pasa con la variación de energía cinética. Bien, como les dije, el primer paso, primero, balance de masa. Y vamos a hacer un balance de masa total. Dijimos, lo que entra es igual a lo que sale. Estamos en estado estacionario. Lo que entra, F1 más F2, es igual a lo que sale, corriente S. Tenemos F1 y tenemos F2, por lo tanto, sabemos cuánto es S. Esto es F1, si se fijan enunciados, 120 kilogramos por minuto. Y el F2, 175 kilogramos por minuto. Y entonces, si yo sumo eso, va a ser 295 kilogramos por minuto. Si, tenemos entonces, este flujo de salida. Paso siguiente, calculemos o saquemos desde tabla los datos para la entalpía de los distintos datos. Punto 1, vamos a escribir aquí, F1. F1 corresponde a líquidos saturados, agua, ¿cierto? Que está a 30 grados Celsius. Para ello, podemos utilizar nuestras tablas de vapor, ¿cierto? Y vamos a asumir, considerando las temperaturas en las que estamos, vamos a asumir que no hay grandes variaciones de presión y básicamente es líquido saturado. Ya a la presión de saturación. Esto es simplemente para hacer más sencilla esta búsqueda de datos. Y sabemos que, por ejemplo, a 30 grados Celsius, la presión es menor que un bar. La presión de saturación. Y el agua, que se lee acá, tiene una entalpía de 125,7 kiloyal por kilogramo. Entonces, la entalpía F1 sería 125,7 kiloyal por kilogramo. Y la voy a marcar con un rectángulo. Veamos entonces ahora el punto, la corriente F2. F2 también es líquido. Vamos a asumir que es líquido saturado, que es agua. Que está a 65 grados Celsius. 65 grados Celsius. Nuevamente, tenemos muy bajitas presiones. Y vamos a asumir que ese es el dato que nos sirve. Y buscamos acá en esta tabla. Y tenemos una, si se fijan, tenemos que hacer una interpolación. ¿Por qué? Porque no tenemos el dato a 65 grados Celsius. Lo tenemos entre 64 y 66. Lo bueno es que en este caso es 65, justo el promedio. Por lo tanto, en este caso podemos simplemente promediar esos dos valores. Entonces, la entalpía específica en F2 sería el promedio entre 267.9 y 276.2. Y entonces, este H en F2 sería 272.05. Lo voy a anotar todos los decimales. Kilo y Aul partido en kilogramos. Y nuevamente lo vamos a encerrar en un rectángulo. Bien, y entonces nos falta calcular ahora la entalpía para el punto S. El punto o la corriente S es vapor saturado 17 bar. Vapor saturado. A una presión de saturación igual a 17 bar. Entonces, tenemos que buscar una tabla de vapor a 17 bar. Esta, si se fijan, esta tabla B5 que es del Felder, ingresa uno con la temperatura y lee la presión. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar una tabla donde yo pueda entrar por presión. Si se fijan, esta no me alcanza porque llega hasta un bar solamente. Y tenemos esta tabla de presiones donde yo ingreso con la presión. De ahí leo la temperatura de saturación. Y acá, en esta columna, entonces voy a leer la entalpía de vapor. Porque es vapor saturado. Recordemos entonces que es 17 bar. Por suerte está el dato a 17 bar. Lo voy a resaltar acá. Esta es la línea de 17 bar. Esa es la entalpía. Si se fijan, este paréntesis. Aquí aparece una entalpía de evaporación. Ese es el calor latente de cambio de fase. Cuando ustedes pasan de agua a vapor, entonces este calor latente es absorbido por el sistema. Entonces, sería positivo. Pero cuando quiero pasar de vapor a agua, es este mismo valor, pero negativo. 17 bar, entonces la temperatura de saturación. En este caso va a ser 204,3 grados Celsius. A esa temperatura, asumo que sale el vapor. Y su entalpía es 2793,4. Entonces, la entalpía de la corriente S es 2793,4. KJ partió en kilogramos. Y si se fijan, en este caso tuvimos la suerte de poder utilizar las tablas termodinámicas más o menos de forma directa. Bien, ¿cómo calculo la variación de entalpía entonces? Entonces, la variación de entalpía va a ser corrientes de salida. La corriente S, que podría ser un M punto, pero ahora, a propósito, voy a nombrar esta corriente utilizando la nomenclatura que utilizábamos al principio del curso haciendo los balances de masa solamente. Entonces, sería este flujo másico por el H gorro S menos los flujos de alimentación. El F1 por el H gorro de F1 menos F2 por el H gorro de F2. Y reemplazamos la información que tenemos. El S era 295. Esto es kilogramos por minuto. Por el H de S dos mil 793,4 KJ partido en kilogramos. Y entonces, esta entalpía nos queda en KJ por minuto. Menos el F1 entonces era 120. No voy a anotar unidades por ahora. Por el H F1, que era 125,7. Más el F2, que era 165, creo. 175. 175 por esta entalpía de H2, 272,05. ¿Y cuáles eran las unidades? Que las voy a anotar aquí. Sorry por el desorden. Serían las unidades de los flujos másicos, kilogramos por minuto. Por las unidades de las entalpías específicas, que es KJ partido en kilogramos. Y entonces, estamos consistentes en términos de unidades. Y este delta H punto es 761,360,25 KJ por minuto. Si es 7,61 por 10 elevado a 5 KJ o 7,61 por 10 elevado a 8 KJ. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos una parte del problema listo. Y ahora nos falta ver cómo trabajamos con este dato del diámetro de la tubería. Tenemos que a la salida, a la salida de la caldera, tenemos vapor saturado que sale por una cañería, que emerge por tubería de 6 por 10 elevado a menos 2 metros. Hice al tiro el cambio de unidades porque básicamente sé que voy a trabajar con metros. Bien, para calcular una energía cinética, yo lo que necesito es, recuerden ustedes, que la energía cinética es un medio M punto por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular esta velocidad? Ojo que ese M punto es la corriente S. ¿Ya? ¿Cómo puedo calcular yo esta velocidad? Bien. La velocidad yo la puedo relacionar con el flujo, con un volumen específico. Y este diámetro de tubería, ¿cierto? Las unidades de una velocidad suelen ser metros partido en segundo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo obtengo un metro? Una unidad de metro, una unidad de metro. Si se fijan, yo para este punto, para estas condiciones de presión y temperatura, yo puedo obtener un volumen específico. Este volumen específico tiene unidades de pie cúbico. No, estoy trabajando en mi tabla, espero que esté en metros cúbicos. Por kilogramos, ¿cierto? Un volumen por kilogramos, ese es un volumen específico. Y de una cañería yo puedo calcular un área. Y esta área tiene unidades de metros cuadrados. Entonces, si se fijan, si yo divido este V gorro con el área, obtengo metros partido en kilogramos. ¿Sí? Y voy a necesitar, entonces, para calcular este flujo volumétrico, un flujo másico, ¿cierto? Bien. Primero, voy a obtener desde la tabla, este V gorro, ¿cierto? Que es, si se fijan, vapor aquí. 0,1166. Este es el vapor saturado que sale. 0,1166. 0,1166 y las unidades, metros cúbicos por kilogramos. ¿Cierto? Y entonces, yo voy a transformar ese flujo volumétrico a un flujo másico. Perdón, a un flujo volumétrico. Ese volumen específico lo voy a transformar a un flujo volumétrico que va a ser el M punto, ¿cierto? Por el V gorro. En este caso, recuerden ustedes que el M punto era mi flujo S. Es decir, el flujo S era 295 kilogramos por minuto. 295 kilogramos por minuto. Y el volumen específico es 0,1166 metros cúbicos por kilogramos. Y entonces, tengo un flujo volumétrico que me queda en metros cúbicos por minuto. Este B punto va a ser 295 por punto 1166. 34,397. Yo suelo decirles que hagamos el reemplazo de estos números al final. Pero en este caso, como estoy haciendo los cálculos, voy a ir conservando la mayor cantidad de decimales. Como estoy haciendo los cálculos paso a paso, voy a ir conservando la mayor cantidad de decimales posibles. Y esto es metro cúbico por minuto. El área... Vamos a encerrar esto para después poder encontrarlo rápidamente. El área de una tubería es pi por d cuadrado cuarto, ¿cierto? Es decir, pi por 6 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado dividido en 4. Entonces, el área de esta tubería es 2,83 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Fíjense que si ustedes hacen el cálculo, este número que van a observar es 0,0028274. Ya, y yo lo aproximé acá. Y entonces, como esta cifra es 7, es 2,83 y no 2,82. Ya, ojo cuando uno hace esas aproximaciones. Y este también lo voy a encerrar en un rectángulo. Bien, y con esta información entonces, esta velocidad va a ser igual, esta velocidad lineal va a ser igual a este B punto que está en metros cúbicos por minuto, dividido en un área que está en metros cuadrados. Entonces, voy a obtener 34,397 metros cúbicos por minuto, dividido en 2,83 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Y esto me queda en una velocidad que es 12,165 metros por minuto. Ya, 12,165 metros por minuto. Y entonces, con esta información, esta es una velocidad, voy a calcular la energía cinética de este punto que sale. Es un medio M punto por la velocidad al cuadrado. Es M punto, recuerden que es el valor de S. Y este B lo acabamos de calcular. Entonces, esto es un medio por M punto, que es 295 kilogramos por minuto. Y por una velocidad al cuadrado. 12,165 metros partido en minuto al cuadrado. Y eventualmente, es posible que para que aparezca esta unidad de joule, voy a necesitar ahí un newton. Que recuerden que un joule es un joule es igual a un newton por metro. Y un newton, recuerden que es un kilogramo metro partido en segundo al cuadrado. Entonces, voy a necesitar trabajar con segundos. Y voy a hacer el cambio de unidades después que haga este cálculo. ¿Ya? El E punto C es igual a 2,18 por 10 elevado a 10 kilogramos partido en minuto. No, kilogramos partido en minuto por metro cuadrado partido en minuto al cuadrado. ¿Ya? Este es un excelente momento para recordar cómo hacemos cambios de unidades. ¿Ya? Voy a seguir escribiendo aquí. Energía cinética punto es igual a 2,18 por 10 elevado a 10 kilogramos partido en minuto. Donde un minuto equivale a 60 segundos. Y voy a multiplicar por metro cuadrado partido en minuto al cuadrado. ¿Cierto? Donde, lo podría haber hecho en metros cúbicos, pero no. Me gusta hacerlo aquí, paso a paso, donde un minuto al cuadrado equivale a 60 segundos al cuadrado. Hagamos esto, que es básicamente dividir el valor obtenido recién por 60 al cubo. ¿Cierto? Y el resultado es 1,01 por 10 elevado a 5. 5 que? Se nos fueron los minutos, ¿cierto? Aquí se nos fueron los minutos, los minutos al cuadrado. Y nos queda kilogramos, metro cuadrado, partido en segundo al cubo. ¿Ya? Voy a reacomodar esto. Y voy a tomar esto. Y si se fijan, lo puedo separar por kilogramos, metros, partido en segundo, cuadrado, por metro, por uno partido en segundo. ¿Qué es kilogramos, metros, partido en segundo cuadrado? Kilogramos, metros, partido en segundo cuadrado, es un newton. ¿Qué es newton por metro? Newton por metro es joule. Y entonces, las unidades de esto serían joule partido en segundo. Es decir, nuestra energía cinética, punto, es igual a 1,01 por 10 elevado a 5 joule partido en segundo. Y entonces, mi resultado es 101,06 kilowatts, kilogramos al partido en segundo. ¿Ya? Ese es el valor de la energía cinética de salida, ¿cierto? Entonces, volvamos con nuestra información. Este, para seguir siendo consistente, vamos a transformarlo, aquí lo voy al partido en segundo. Y aquí, considerando que un minuto, considerando que un minuto tiene 60 segundos. Vamos a tener delta H, lo voy a anotar en rojo, delta H, punto, es igual a 12,689. Kilo Yau partido en segundo o kilowatts, ¿cierto? Y vamos a copiar esto, acá abajo. Recordemos cuál era el valor de nuestra, o cuál era la ecuación que estábamos utilizando y qué era lo que queríamos calcular. ¿Cierto? Eso es importante en este momento. Queremos calcular el calor que necesita, que se absorbe en esta caldera principalmente para producir vapor saturado a este 17 bar, ¿cierto? Entonces, la ecuación que nosotros necesitamos utilizar es este Q punto, es igual a delta H punto más delta S. Voy a considerar entonces, que esa es la ecuación con la que queremos trabajar. Y estamos trabajando con unidades consistentes. Ambos valores de energía están en kilowatts. Estos flujos energéticos. Entonces, tenemos delta H punto que es 12,689 kilowatts, más esta energía cinética. Y es un delta energía cinética porque el EC de salida es igual a esto. Y el EC punto de entrada, nos dijeron que lo despreciáramos, es igual a cero. Entonces, esta variación es positiva y es 101,06 kilowatts. Si se fijan, este valor es muy pequeñito. O sea, es muy pequeñito en comparación con la entalpía que se genera en este proceso o que se necesita en este proceso. Y por lo tanto, puede ser una de las razones por las que nosotros solemos despreciar el valor de la energía cinética. Entonces, si yo sumo estos dos valores, voy a obtener 12,790 kilowatts. Sí, que es muy similar a la variación de entalpía que calculamos. Podríamos calcular entonces cuánto corresponde a cada uno de estos tipos de energía. Tenemos que el 99% corresponde al delta H que se requiere. O sea, la energía producto de la vaporización de esta agua. Ya, y entonces el otro, de hecho es un 99,2% de este calor. Y el otro término, el 0,8%. Por eso nosotros solemos despreciar el término de energía cinética. Bien, y con esto terminamos este problema. Yo sé que fue extenso, espero que se haya entendido. Y nuevamente, les recuerdo que la fuente bibliográfica es Principios Elementales de los Procesos Químicos de Felder y Rousseau. Gracias.